Es que nadie escucha, tiene su llamado Hay tanto por hacer, hay mucho que construir Con tu voz, con tus manos de energía No podremos lograr, solo faltas tú Solo bailarás tú Solo bailarás tú Este sueño se realizará Solo bailarás tú Solo faltas tú Solo faltas tú Y este sueño se realizará Solo faltas tú Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecido al Señor Amor y gloria a ti La voz a los cantares Dios está aquí Dios está aquí Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Dios está aquí 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 Ya podría yo tocar el sol y vacilar el mar Voy a intentar un lugar al sur para dar libertad Conocer el principio y fin de cada estrella Hola, ¿cómo están? No soy nada del amor El amor es la espera sin límites Es la entrega sin límites Es la disculpa sin límites, sin límites No es egoista ni sin límites El amor cree todo sin límites Abanda todo sin límites Es la entrega sin límites Sin límites No tiene vida ni sabe contar No pide nada Ya podría morir por ti Luego despertar O pica de color la luz Sí Tú te la sabes Ser profeta del poder mí Romper el aire Romper el aire Romper el aire Si se me falta en la luz Es siempre tierno Es siempre tierno y diferente Es siempre tierno y diferente El amor cree todo sin límites Aguanta todo sin límites Aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites Sin límites Sin límites Sin límites No tiene envidia ni sabe contar No pide contar más No pide contar más El amor es la espera sin límites Es la entrega sin límites Es la entrega sin límites Y es la disculpa sin límites Sin límites Sin límites No es egoísta Ni ser límites No pide nada No pide nada No pide nada ¡Gracias! 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 Es la vena de la historia. Es la vena de la historia. Oh. El amor que he llegado a hacerlo, que nos da Dios, es que en el corazón abierto, desventud, es la fe y la esperanza cierta de más allá. El amor que he llegado a hacerlo, que nos da Dios, es que en el corazón abierto, desventud, es la fe y la esperanza cierta de más allá. La esperanza cierta de más gente, la esperanza cierta de más gente en el corazón. La esperanza cierta de más gente, la esperanza cierta de más gente en el corazón abierto, desventud, es la fe y la esperanza cierta de más gente en el corazón abierto. La esperanza cierta de más gente en el corazón abierto.